¡Hey! ¿Qué pasa, comodictos? Aquí estamos, un nuevo vídeo y no sé si hoy sois capaces de ver una diferencia en la bolsa. No estoy seguro porque la cámara igual engaña, pero no lo voy a decir yo, ¿vale? Dejadme en los comentarios qué diferencia habéis en relación a las otras bolsas de Mallorca Puzzles que siempre enseñamos, ¿vale? Vamos a hacer así. Lo voy a mostrar. Ya está. Con esto yo creo que debería ser suficiente. Estoy dando bastantes pistas, no sé. Lo voy a dejar ahí, ¿vale? Es vuestro acertijo de hoy. Decidme en los comentarios cuál es esa diferencia. Pero ahora vamos al interior, que es lo que nos interesa. ¿Veis esos colores, no? Se ve desenfocado, pero es que ya... Mirad eso. Definitivamente estoy completamente enamorado de la estética de estos puzles que ya sabréis que aquí en el canal los hemos bautizado como la serie de puzles del infinito por varios motivos, pero sobre todo, como veis, esos colores... Siempre lo digo, me recuerdan a las gemas del infinito, así que así se ha quedado. Tenemos dos engranajes, estas piezas de colores y como veis, aquí tenemos la zona de intercambio. Y claro, diréis, ¿cuál es el objetivo? Porque yo ahora mismo estoy viendo que está resuelto. Pues lo estás viendo bien porque está resuelto. Así que toca deshacerlo, pero antes de nada os quería recordar que en el anterior vídeo vimos esta locura. La nueva creación, la obra maestra, podríamos decir, donde está toda la tecnología que conocemos de Gann reunida en un cubo. Gann 12 con levitación magnética. Si no lo habéis visto, os aconsejo que vayáis a verlo, tenéis el enlace en la descripción. Lo primero que vamos a hacer es deshacerlo, entiendo yo. Veis los engranajes, ¿no? Bueno, este es más grande que este, tiene más dientes. Por lo tanto, por cada vuelta de este, ¿cuántas dará este? Vamos a averiguarlo, vamos a contar cuántas vueltas da este fijándonos en el plateado, por ejemplo. A ver, a ver, a ver. Fíjate. Una. No llega y media, es uno coma algo. Vale, bueno, esto simplemente quería enseñároslo para que veáis que eso va a ser un problema. Los que conozcáis los engranajes ya sabréis a lo que me estoy refiriendo, pero para que os hagáis una idea, por ejemplo, el amarillo está bloqueado hasta que yo dé ciertas vueltas. ¿Veis, no? Que se puede calcular, obviamente. Yo podría calcular cuántas vueltas tengo que dar, en este caso que han sido tres. No me he fijado exactamente, pero bueno, ¿veis? He llegado al amarillo. ¿Qué ahora quiero ir al verde? Pues probablemente, a ver, estoy aprovechando para deshacerlo ya que estamos, ¿no? Porque también es un trabajo. Nos podemos llevar por aquí el rojo. ¿Veis? Yo cada vuelta que doy aparece algo nuevo en esa zona de intercambio. Entonces, ahí está el lío. A mí los engranajes me vuelven bastante loco, tengo que decirlo. Me da cierto respeto, pero bueno, espero que simplemente son dos engranajes, así que yo creo que no debería haber mayor problema. En teoría es un puzzle no muy difícil, pero bueno, tienes que tener tu pequeña estrategia. Aquí no queda ninguno de los colores de su zona, ¿vale? Eso me gusta y por aquí, ¿qué tenemos? Bueno, veo que el azul, o sea, los azules están ordenados. No, este va aquí. Tampoco está en su sitio. Pero bueno, que podemos hacer un poco... Vamos a intentar sacar un azul. A esta. Vale, pues yo creo que ya está bastante deshecho. Más no puedo hacer. He estado dando vueltas. Es que al final esto es como el cubo de Rubik. Seguro que os ha pasado, de hecho, si resolvéis cubos de Rubik, que lo resolvéis delante de alguien rápidamente, se lo enseñáis acabado y os dice, seguro que eso no estaba bien mezclado. Y seguidamente os dice, déjamelo que te lo voy a mezclar bien. Y se tira media hora dando vueltas, sin ningún sentido, porque el cubo de Rubik, una vez que lo deshaces, poco más puedes hacer. Así que no se hable más y vamos allá a ver qué estrategia puede tener esto. Resolver un círculo solo puede ser un problema. ¿Sabéis? Si yo ahora digo, pongo aquí todos los colores y de esto paso. Voy a tener aquí de pronto todos los colores desechos. Pero claro, seguiré teniendo este hueco libre. Que puede que me sirva... No lo sé, ¿veis? Es fácil, pero tienes que pensar un rato a ver cómo lo haces. La entrada esta no es siempre la misma, ¿verdad? Porque cada uno tiene la suya. Entonces, simplemente yo aquí voy a poner la azul. Y cuando dé una vuelta completa, va a aparecer otra que no sea la azul. Voy a poner, por ejemplo, esta dorada. Bueno, hay colores que se parecen mucho, ¿eh? Vamos a probar. Voy a dar vueltas hasta que yo pueda pasar el naranja hacia allí. Que debería ser ahora. Vale, ahí está. Ahora simplemente voy a dar vueltas hasta que pueda sacar el... Ah, no. Si es el color, justamente. ¿Verdad? Vale, pues hay que sacar el azul. Ahí está. Vale, 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 vale. Ya veo la dinámica por dónde va. Sigo teniendo el problema de que no sé cómo voy a ordenar una vez que estén todos aquí desordenados. Pero bueno, vamos a empezar por esto y ya nos encontramos los problemas. Paso a la rosa. Tengo que sacar este azul para poder poner este morado. Vale, no hay que perder la cuenta. Todavía no. Todavía no. Claro, habrá veces que era mejor girar hacia el otro lado. Esto ya con práctica, pues te darás cuenta. Ahora el morado en la zona libre. Que yo creo que en la siguiente... No. Pero bueno. Ahora. Sí. Ahí está. Vale, pues tenemos todos estos colores... En su sitio. La pregunta es... ¿Tengo yo manera de ordenar estos colores simplemente con este hueco? El plateado es el que tiene que quedar aquí en la zona intermedia. Que no es ni de uno ni de otro. Entonces yo puedo empezar a ordenar... Va a ser difícil, ¿eh? Creo. Vale, 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 vale. Vale, vale, ahora... Y de hecho... Sé que ahora debería sacar este para poner el azul. Pero claro, el azul antes debo sacarlo. Aquí es donde está el problema. Claro, entiendo que a lo mejor tengo que utilizar de comodín alguno de estos. Para no tocar el resto de colores, pues digo... Vale, pues... El naranja también va a ser mi comodín y voy a ir moviéndolo de un lado a otro. Puede ser, ¿eh? Para ello voy a intentar pasar aquí el naranja, ¿vale? Vamos a tomarlo como comodín. Naranja afuera. Y ahora es cuando tengo que sacar el compañero del verde. Porque este verde es el que va aquí y quiero poner el azul que va a su lado. O sea... Este tengo que sacarlo. En la zona comodín, eso es. Perfecto. Ahora tengo que poner el azul. Vale, ahí está. De esta manera, aunque hayamos sacado el naranja, que lo voy a usar de momento, tenemos dos en su sitio. Vale, no. Lo que hemos hecho antes es sacar el color que vamos a colocar. Entonces, el azul es el que voy a sacar primero. Vale, el azul está aquí. La zona comodín era esta, ¿eh? Que es la del naranja. No nos olvidemos porque hay que sacarlo. Vale, pues ya está. Yo creo que he encontrado el algoritmo bastante sencillo. Sacamos. Perfecto. Ahora, en la zona comodín voy a sacar el que está ocupando el hueco del azul. Por lo tanto, vamos a dar vueltas hasta sacar la dorada. Vale, seguramente cortaré las vueltas para que no estéis aquí aburridos. Así que siempre veréis, pues bueno, la última vuelta o así, porque si no, se puede hacer un poco largo el vídeo. Ahora aquí, el azul. Pues vueltas. Vueltas, vueltas, hasta que coincide. Fíjate que ya un, dos, tres. La dorada, en este caso, está fuera. Perfecto. Pues hay que sacar la que está en su sitio. Que es justamente esta, ¿vale? Y ya está. Solo hay que unir esto con esta dorada. ¿Cómo? Dando vueltas. Vale, al final, una vez que consigue la estrategia, yo creo que es sencillo. Vamos a ver cómo acaba. Porque puede que nos encontremos algún problema. Pero en principio, ¿cuál era? La dorada. En principio no creo que haya un mayor problema, ¿eh? Dorada. Y, vale. Revisión. Solo quedan estos dos. Vale, yo creo que en esta vuelta ya toca. Vale, no son tantas vueltas, ¿eh? Al final, pero bueno. Ahí. Tengo que sacar una de aquí. Importante, porque si no, no me queda hueco. Entonces la verde esta la vamos a llevar dentro. Ahí. Fuera. Y ahora, la que está en el hueco, ¿vale? Estando todo ordenado, es esta. Pues la naranja hay que sacarla. Sacamos ahí naranja. Y ese es el hueco para esta. Pues ya está, así de sencillo. A dar vueltas. Vale. Ahí la tenemos. Colocamos para no perdernos y ver cómo va todo. Pues creo que está bastante claro. Vale, estoy detectando ya un problema que no sé si va a tener solución. El problema es que por muchas vueltas que dé, yo ahora mismo estos no puedo dejarlos juntos a la vez que estos se quedan también en su color. ¿Vale? No sé si me explico. Aunque yo lo haya resuelto, pues claro, yo esto necesito, tendría que haberlo tenido en cuenta. Y ahora la plateada la sacamos para dejar hueco para el verde y esta zona yo creo que ya la vamos a tener lista. Plateada. Fuera. Y ahí va la verde. Así que bueno, simplemente un par de vueltas y pasamos verde. Entonces, esta zona menos la naranja está lista. ¿Vale? Si yo doy otra vuelta, justo entra la naranja. ¿Vale? Y ahí es cuando yo podría ponerlo todo en su sitio, pero esto deja de estar en su sitio. Y creo que esto que parece una tontería, en principio va a suponer cambiar cada uno de ellos un sitio. Pero claro que debería sacar la plateada. No, pero una cosa. Una cosa, una cosa. Bueno, lo que acabo de ver. Me acaba de cuadrar toda la lógica en mi cabeza. Pensad una cosa. Sabéis que dando vueltas, todas las que hagan falta, somos capaces de poner este hueco con la pieza que nosotros queramos. Vale, pensad eso. Si nos quedamos con esa teoría, claro, es que es absurdo. Yo ahora quería poner la plateada. Porque digo, vamos a probar sacando la plateada. Si yo voy a sacar la plateada de aquí, significa que va a estar resuelto. Porque voy a tener aquí la entrada y la plateada justo para salir, que es el estado resuelto. Vamos a probarlo. Puede ser que esto sean las vueltas definitivas, así que todo el mundo con el like preparado. Cuando todos los colores se alineen, será el momento infinito. Es que tiene lógica. Vamos a ver. Puede que ahora mismo se me quede una cara. Ahí viene, ¿eh? ¿Estáis preparados? Fijaos. Todo va a su sitio, ¿eh? Tres, dos, uno. Y tenemos la plateada libre. Y efectivamente todo se ha alineado. Esto desde el principio está perfecto. Puzzle, infinito, resuelto. Y qué bonito es, por favor. Mira esos colores. Bueno, tú no, que no sé ni cómo te llamas. A ver, ahora que lo veo aquí grande en la cámara, pues se ve bastante verde, ¿no? Qué bonito es, ¿eh? Con el desenfoque aquí de estos colores. Bueno, en fin, me pasaría todo el día mirándolo. Pero bueno, aquí lo tenéis después de tantas vueltas, resuelto. Si os ha gustado, tenéis el enlace de compra en la descripción. O como siempre digo, si sois de Mallorca o si venís por aquí de viaje, os aconsejo que os paséis por la tienda. Os recuerdo también que os dejo el último vídeo aquí abajo en la descripción, donde podéis ver probando el nuevo GAN-12. Una locura. Probablemente el mejor cubo que existe a día de hoy en el mundo. Y lo dicho, espero que os haya gustado. Si es así, podéis dejar un buen like, suscribiros si todavía no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Muchas! Gracias por ver el video.